Bueno, pues, antes que nada, pues yo me siento muy contenta. Nada más, un favor, un favor. Es que sí se escucha como mucho murmullo para que escuchemos bien a la diputada, por favor. Gracias. Pues, antes que nada, me siento muy contenta con este dictamen y sobre todo una muestra que en la comisión ha habido apertura para todas las fracciones, como podemos ver nosotros, esta fue presentada por el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano y el cual nosotros vemos que realmente esta iniciativa están tomados en cuenta las personas con discapacidad, que han sido las personas jóvenes que habían sido muy discriminados en el área del deporte y que sobre todo ellos tienen mucha disciplina y han sabido salir adelante. Y qué bueno que con este dictamen ellos van a tener todo el apoyo y en este momento se les está tomando en cuenta a estos tipos de personas que realmente sí necesitan estar en todos los programas y que van a tener todo el apoyo. Sobre todo tenemos muchachos con aptitudes sobresalientes y muchachos también con alguna discapacidad, síndrome de Down, son muchachos que realmente si ustedes los ven participar, es increíble, hasta vemos nosotros que cosas de personas normales como nosotros no las podemos, no tenemos esa capacidad de hacerlas y ellos con un problema lo hacen magníficamente. Yo realmente aquí a la comisión les felicito por este dictamen. Muchas gracias. Gracias, diputada.